Nos encontramos en el municipio Antonio José Sucre del Estado Barina. Mi nombre es Frenchi Tomás Díaz Rodríguez y en acto de solidaridad con el esfuerzo que están haciendo muchos compatriotas el día de hoy, de ayer, el día de mañana, voy a cortarme el cabello en solidaridad por los presos políticos, por el esfuerzo que hacen Leopoldo López, Daniel Ceballos, los siete presos políticos que están en huelga de hambre hoy día y los otros presos que aún no se han aunado a esta huelga, esa es mi solidaridad y mi aporte también al rescate de la democracia. Todos los demócratas estamos comprometidos en esta justa causa y por eso pueden que caiga el cabello, hermano, y que se divulgue el video en todas las redes para que otras personas se animen también a cortarse el cabello en solidaridad en lo que está pasando en este país.